Según un informe del Consejo Nacional de Seguridad, se estima que la fatiga cuesta a los empleadores $136,000 millones al año en pérdida de productividad relacionada con la salud. Hola, mi gente trabajadora. Soy Rafa con JJ Safety. Y hoy estaremos hablando del manejo de la fatiga. La fatiga en el lugar de trabajo se asocia comúnmente con el estrés, los horarios largos o irregulares, las tareas físicas o mentalmente exigentes y el trabajo en temperaturas extremas. También está asociado con demasiadas exigencias en el trabajo o en casa, las medicaciones, otros problemas de salud como la depresión o ansiedad, trastornos del sueño, horarios de trabajo deficientes. Además, el uso de equipos de protección personal, los respiradores y otros equipos de trabajo son factores que pueden aumentar la fatiga y deben tomarse en cuenta. La reacción lenta a las condiciones de trabajo, la falta de respuesta, la falta de lógica y juicio y el aumento de la asunción de riesgo son síntomas de fatiga. Todos los empleados, incluidos los supervisores, deben estar capacitados en los signos y síntomas de la fatiga. Esto puede incluir, entre otros, tiempos de reacción más lentos, reducción de la tensión y la concentración, memoria a corto plazo limitada y deterioro del juicio. Según los centros para el control y la prevención de enfermedades, 17 horas sin dormir es comparable a una concentración de alcohol en sangre o BAC de 0.05. Dormir al menos 7 horas por noche puede reducir en gran medida la fatiga y las lesiones relacionadas con la fatiga. Los empleados que toman medicamentos de venta libre o recetados corren el riesgo de sufrir efectos secundarios que pueden causar fatiga o deterioro. Siempre consulte con un médico para comprender los efectos secundarios y lea también todas las etiquetas de los medicamentos de venta libre. El manejo de la fatiga debe implementarse a través de precauciones de seguridad. Esto puede incluir, entre otros, lo siguiente. Reporte la fatiga a su supervisor. Cambie las tareas laborales a lo largo del día. Realice ejercicio físico y practicar una dieta equilibrada. Peorice dormir lo suficiente. Tome una siesta energética de 20 a 30 minutos en las pausas para el almuerzo cuando sea posible. Tenga cuidado con el estrés por calor y frío. Confirme el ajuste y la funcionalidad adecuados de todos los EPP y equipos. Y limite el consumo de alcohol. En conclusión, amigos, el riesgo de lesiones para usted y sus compañeros de trabajo aumenta drásticamente cuando trabaja bajo los efectos de la fatiga. Al reconocer los signos y síntomas de la fatiga, promover hábitos de sueños saludables, considerar las implicaciones de los medicamentos y adherirnos a las medidas de seguridad, podemos fomentar un entorno de trabajo más alerta, productivo y seguro. Bueno, amigos, hasta la próxima. Gracias por su atención. Para obtener más información, visítenos en línea en JJSafety.com o llámenos al 866-627-3850.